¡No me dejan salir! ¡Ayúdame! ¡Va de perder! ¡Oh líder descubierto! O sea, en verdad los estoy atacando para luego protegerlos. O sea... En plan, ¡buah! ¿Cómo ha podido pasar? Y yo de repente... ¡Ey! ¡What's up my necker! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué nivel eres? Voy a encontrar a ti si puedo. Vale. Siempre guardo uno. Que es el de curar. Uno siempre es para curar. Porque si no me pasa como ahora. Que si no hubiese tenido lo de curar hubiese muerto. Y a la la la. Y a la la. Y a la la. Y a la. ¡Vale! Vale, no me ha hecho mierda de un golpe. Así que un nivel parecido al mí. ¡Vale! 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 No quería darte a ti eso. ¡Vale! 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 Vale Es la obsidiana es vulnerable Conquista conquistada Conquista disponible Hola A mamarla Buenas noches No me ha quitado ni un 1% No me ha quitado ni un 2% No me ha quitado ni un 2% No me ha quitado ni un 2% Joder, pues la verdad es que para ir full esparta estoy matando topes espartanos, ¿eh? También te digo que no me ha quedado otra, porque si no, no puedo hacerme el 100%. No, 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 no. Ah, sí, por cierto Que en el barco Antes me dieron No, no, no Debo tener mucho cuidado En esta zona No, no, no No, no, no No, no, no Eh, what the hell Oh no, misdios Vete Venga, a mear más tarde Sin pausa pero sin prisa No Sin prisa pero sin pausa En plan, ¿y yo qué ha pasado? Oh sí, pues La verdad es que no sé qué La verdad es que no sé cuánto No lo mato de una Vale, solo son dos cofres Dos cofres que de hecho Ya tengo marcados Dos cofres que de hecho ¡Suscríbete! Vale. Vale. ¡Aquí no hay nada, entonces! Una zona muy bonita, pero ya está. Vale. 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 ¡Venga, hombre! ¡Vola! ¡A volar! ¡What the! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! Vale. ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¿Volar? Vale. Tú ya no tienes nada. Queda un solo barco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No. No te McLaren. No. ¡Suscríbete al canal! 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 para aquí